Hola, muy buenos días. Buenos días, amigos de Práctica TES. Anthony nuevamente por acá. Nos encontramos hoy para seguir analizando el libro del nuevo conductor, ¿cierto? Para seguir analizando los módulos del nuevo del libro del nuevo conductor. Buenos días, Marcela, Víctor, Victoria, disculpe, Yolanda, Paría. El día de hoy corresponde al tema número seis, ¿ya? Que corresponde a usuarios vulnerables. Ya, buen día, Yemi. Usuarios vulnerables, ya sabemos que existen usuarios vulnerables en el tránsito, ¿cierto? El tránsito se compone básicamente por las personas, por los usuarios. Y es, existen usuarios más vulnerables que otros, como por ejemplo, ¿cuál serían los usuarios vulnerables? Serían los niños, obviamente, los ciclistas, motociclistas, y personas de edad avanzada. Ya, en eso vamos a profundizar el día de hoy. Que vamos a, ¿cuáles son los objetivos del de este módulo? Por ejemplo, de aprender este módulo, ¿cuál serían los objetivos? Identificar qué tipo de usuarios podemos encontrar en las vías públicas, determinar cuál debe ser nuestro comportamiento como conductores de un vehículo respecto al resto de los usuarios, detallar cuáles son los peatones de edad avanzada, y niños, conocer las reglas de comportamiento respecto de los usuarios que circulen en vehículos de dos ruedas. Vamos a comenzar con los peatones. Dice también acá, dice, los peatones, ciclistas, y conductores de vehículos de motor de dos ruedas, o tres, obviamente los motociclistas, y sus pasajeros representan casi la mitad de la víctima mortales por por causa de siniestros de tránsito en el mundo. O sea, casi la mitad de las víctimas mortales corresponden a peatones, ciclistas, y motociclistas. Los peatones. Comenzaremos a ver el tema de los peatones. Dice que acá en Chile, aquí vamos a ver estadísticas locales, los atropellos corresponden al quince por ciento de los siniestros de tránsito aproximadamente. Ya de todos los siniestros, de los de los choques, ciertos choques por alcance, todo pone, el el total de siniestros, el quince por ciento corresponden a atropellos. Ya bastante, si o sea, nosotros podemos pensar que un quince por ciento es poco, pero es bastante, si pensamos que hay, con todo el tránsito que hay hoy día de vehículos, sería, es mucho quince por ciento que sean, que correspondan a atropellos. Y acá, por ejemplo, se eleva la cifra, representan el cuarenta por ciento del total de los fallecidos aproximadamente. O sea, mucha gente muere por atropellos, ¿ya? Cuarenta por ciento del total de los fallecidos en accidentes de tránsito son peatones y y mueren por atropellos. Imagínense, los peatones. Zona de incertidumbre, ¿qué significaría esto? Significa que los movimientos de los peatones son más difíciles de predecir, ¿ya? Es más impredecible, por ejemplo, el movimiento que va a ser un peatón, ¿ya? Y las infracciones más comunes de los peatones serían descender sorpresivamente a la calzada, cruzar de manera indebida, sin respetar los semáforos, y tampoco usar los pasos peatones, peatonales, o pasarelas, ¿ya? Estas serían las las infracciones más comunes de los peatones. Recuerden que los peatones también pueden cometer infracciones, ¿ya? El tránsito, como les dije hace un rato, lo componemos todos, ¿ya? Conductores, pasajeros, peatones, ciclistas, etcétera, ¿ya? De eso está compuesto el tránsito. Uno cuando dicen uno la palabra tránsito, ¿a qué lo asocia? A semáforo, a carreteras, a a vehículos, pero al final el tránsito lo componen las personas. Como conductor debe estar siempre alerta y anticiparse. Ya debemos siempre conducir nosotros a la defensiva. Actuando con precaución ante posibles infracciones de los peatones. Ya siempre tenemos que estar precavidos, ¿cierto? Porque el peatón en cualquier momento puede cometer una infracción. Recuerden que las personas son impredecibles, ¿ya? Disminuyendo la velocidad al acercarse a un paso cebra, paso peatonal tipo cebra. Yo cada vez que me voy acercando un paso peatonal, tengo que ir atento, disminuir la velocidad, quitar el pie del acelerador, ¿cierto? Y estar atento a que se pueda acercar un peatón, que un peatón quiera, comience a cruzar, o esté anunciando su intención de cruzar en el paso cebra. Ahí me tocaría detenerme. Reduciendo la velocidad cerca de buses y transporte público. Esto es importante también, siempre cerca de buses y transporte público debemos reducir la velocidad. Recuerden que desde ahí van a bajar peatones. Hay peatones que se bajan del del transporte público y cruzan inmediatamente, no siempre de la manera correcta, ¿cierto? Pero siempre tenemos que reducir la velocidad cerca de buses y transporte público. También siendo considerado con los peatones en zonas como áreas comerciales, zonas rurales, paradas de buses, centros ecuacionales, entre otros. Por ejemplo, en ferias libres, ¿ya? Ferias libres, siempre hay gente caminando, gente que va con su carrito, ¿cierto? Gente que va por la feria caminando normalmente y como que muchas veces al salir de la feria no se acostumbran inmediatamente a que ya no están dentro de la feria, entonces van muy confiados, ¿ya? También en zonas rurales donde no puede existir muchas veces una vereda, una acera, obviamente para nada de buses nuevamente y centros educacionales entre otros, o sea, zonas de escuelas, jardines infantiles. Teniendo atención especial ante personas ebrias, ¿ya? Sobre todo para las fiestas, ¿cierto? Para los feriados largos, dieciocho, año nuevo, navidad, ¿cierto? Donde pueden haber más personas ebrias en la calle. Y también tomando en cuenta que cada peatón puede tener lesiones en la visión o en el oído, o dificultades para desplazarse. Ya, atento con eso. Los peatones de edad avanzada, debido a sus características particulares, pueden actuar de forma imprevista y correr riesgos de siniestro, principalmente debido a ruidos altos y diversos en el ambiente, ya sobre todo en zonas urbanas, zonas de ciudad, ¿cierto? Donde hay mucho ruido, mucho ruido de vehículos, ¿cierto? Bocina y todo. Ahí ellos pueden actuar de forma imprevista, ¿cierto? Y correr más riesgo. Su dificultad para calcular la velocidad de los vehículos. Tienen menor movilidad, ¿cierto? Movilidad reducida. Reacciones más lentas también los peatones de edad avanzada. Dificultad para distinguir colores del semáforo y que ellos necesitan cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle de dieciséis metros de ancho. Ya una avenida, por ejemplo, un peatón de edad avanzada se va a demorar por lo menos cuatro segundos más que un joven para cruzar una calle. También podemos hablar de los auriculares y los celulares, sobre todo el día de hoy, que la gente, bueno, hay algunos videos, algunas imágenes de repente que van todos mirando el celular así como poseídos, ¿cierto? Como entonces se da mucho que la gente va mirando el celular, que va guasapeando, caminando, los peatones, incluso los ciclistas, yo he visto ciclistas, hasta motociclistas, guasapeando, mirando el celular, ¿cierto? Y esto se puede ver mucho en peatones y también con autífonos. ¿Qué pasa? Que al usar autífonos y más encima estar guasapeando, mirando el celular, como que se desconectan un poco de la realidad, ¿cierto? Tenemos que tener un poquito de consideración con eso, porque al fin y al cabo nadie quiere atropellar a nadie, o sea, nadie quiere verse envuelto en un accidente de tránsito. Acá al final, todas las personas que se ven envueltas en un accidente de tránsito, se ven, ¿cierto? Afectadas de una o de otra manera. Por ejemplo, aislándose acústicamente al utilizar auriculares con música, en bicicleta, o como peatón, en ambos casos, todos los conductores deben estar atentos a estas imprudencias, porque, como lo dije hace un rato, son imprudencias, pero de todas maneras tenemos que estar atentos. Inicialmente, bajando la velocidad y tomando especial atención a dichos usuarios. Aquí tenemos un video, obviamente, que habla de eso, de un peatón, por ejemplo, de un ciclista con auriculares, ¿cierto? Aislándose acústicamente, como dicen bien ahí. Y ahora vamos a hablar de los niños. ¿Ya? Vamos a hablar de los niños, que esto es súper importante. Igual, naturalmente los niños juegan, y cuando lo hacen cerca de las vías o calles, sobre todo cuando cruzan intespectivamente, pueden sufrir siniestros. Siempre se debe tomar en cuenta que usted como conductor debe estar preparado, y es quien tiene el conocimiento para evitar los siniestros, no los niños. ¿Ya? Nunca un niño puede ser el causante de un accidente. Nunca un niño va a ser el culpable del accidente. Yo nunca puedo decir, no, es que el niño llegó y cruzó. No, es mi responsabilidad. Ya eso tengo, tienen que tenerlo claro desde ahora en adelante como conductores, que nunca un niño puede ser la causa de un accidente. ¿Ya? O el culpable. Siempre voy a, va a ser mi responsabilidad. Cuando hay un niño en la calle, es una señal de alerta. O sea, yo veo un niño jugando, niño jugando, tengo que estar alerta al tiro, bajar, dejar, quitar el pie del acelerador, ¿cierto? Y estar preparado para detenerme en caso de cualquier emergencia. Usted debe ser previsor. Los niños no pueden ser la causa de un siniestro. ¿Ya? Repite nuevamente lo que yo dije, que los niños no pueden ser la causa de un siniestro. ¿Qué hacer ante la presencia de niños en la vía? Disminuya su velocidad y deténgase si es necesario. En áreas residenciales, especialmente con niños jugando. Cuando hay niños descendiendo de vehículos. En zonas de establecimientos educacionales. Cerca de los vehículos de transporte escolar. Cerca de lugares donde venden golosinas y cosas de interés de los niños. ¿Ya? ¿Qué determina la seguridad y autocuidado de los niños en las vías y su cercanía? Variables como la estatura, ¿cierto? La vista, acciones y capacidades pueden determinar la seguridad de los niños en la vía. Tenemos que tener claro que eso lo sabemos, que los niños son de estatura baja, obviamente más baja que una adulta, y en ocasiones son difíciles de visualizar desde el vehículo. ¿Ya? Si hay vehículos estacionados, por ejemplo, yo voy circulando, quizás puede ir cruzando un niño detrás del vehículo que está estacionado y yo no lo voy a alcanzar a ver por su tamaño. ¿Ya? Dice también acá que su vista no está completamente desarrollada hasta los quince años, por ello su campo visual es limitado, sus acciones son impulsivas, es decir, decisiones espontáneas normalmente dirigidas por juegos o miedo. Ya aquí tenemos que tenerlo claro también, no basta con pasar por al lado un niño y tocarle la bocina, eso puede ser peor aún. Yo si paso al lado de niños jugando y toco la bocina, quizás el niño se asuste y corra justamente en vez de correr hacia la acera o hacia la vereda, va a correr hacia la calzada y va a ser peor, capaz que por tocarle la bocina yo atropellé a un niño. ¿Ya? A mí me pasó, bueno, yo una vez vi justamente, era, estaba como peatón en ese momento, habían un niño jugando en la vereda y la mamá de estos niños estaban al otro lado de la vereda y justamente venían unos vehículos y la mamá se asustó y le gritó, le dijo, le gritó por su nombre, empezó a gritar y el niño en vez de quedarse ahí, lo que hizo fue correr hacia donde la mamá cruzando la calle y lamentablemente lo atropelló. Gracias a Dios, no fue grave, ¿Ya? El auto alcanzó a parar, pero el niño justo se tiró hacia la calle cuando la mamá le gritó. Entonces, ahí por eso, esto es clave cuando dice que sus decisiones son espontáneas, normalmente dirigidas por juegos o por miedo. El niño se asusta y corre hacia cualquier lado, ¿Ya? Y no son capaces de dimensionar la peligrosidad del tránsito en las vías. Aproximadamente entre los nueve y los doce años ya comienzan recién a ser relativamente seguros en el tránsito. Acá hablamos un poco de estadísticas locales, dice que en Chile fallecieron siete setecientos sesenta niños y adolescentes menores de doce años en los últimos diez años. ¿Ya? Bastante, ¿Cierto? Cuarenta y nueve por ciento murió en calidad de pasajero y cuarenta y nueve mil quinientos resultaron lesionados. Y ahora vamos a hablar un poquito de los niños ya no como peatones, sino que los niños arriba de un vehículo, de un automóvil. El traslado de los niños en un vehículo es desafiante y complejo, por ello tome en cuenta que es su responsabilidad el correcto uso de los sistemas de retención infantil. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es responsabilidad del conductor que el niño viaje en un sistema de retención infantil. Ya es responsabilidad del conductor, no del niño ni de la mamá del niño, ni si es su sobrino y va con la con la mamá, con su hermana, ¿Ya? No, acá la responsabilidad es del conductor. Los siniestros de tránsito son una de las mayores causas de muerte prematura en los niños en países de América Latina y el Caribe. Imagínense, la mayor cantidad de muerte prematura en los niños en países es la mayor, una de las mayores causas de muerte prematura en niños de América Latina y el Caribe. ¿Qué son los sistemas de retención infantil? Estos dispositivos están diseñados para el traslado de niños al interior de un vehículo de forma segura en todo tipo de viaje. ¿Ya? Uso del CRI o sistema de retención infantil deben utilizarse desde el primer viaje de los niños, o sea, al nacer desde el primer viaje, desde que yo voy a buscar, por ejemplo, un niño al hospital, ¿Cierto? A la clínica, su mamá desde que nació, hasta que puede usar el cinturón de seguridad. ¿Ya? El uso incorrecto al cinturón de seguridad causa lesiones importantes en los órganos ubicados en la zona abdominal como hígado, intestinos, vejigas y riñones. ¿Por qué es tan importante utilizar correctamente los sistemas de retención infantil o CRSRI? Porque disminuye los riesgos de daños y lesiones. Esto ha llevado a la obligación de su uso. En 2006 se volvió, se volvió obligación el traslado de niños en sistemas de retención infantil. Ya desde el 2006 que ya es obligatorio. Y en marzo del 2016 aumentaron sus exigencias. Como por ejemplo, la prohibición de traslado de menores de doce años de edad en los asientos delanteros del vehículo, debiendo ser transportados en el asiento trasero. Acá tenemos una excepción a esto solamente cuando se trata de vehículos de cabina simple. Ya estos vehículos que tienen solamente una cabina. Si el su vehículo es doble cabina, tiene que si un niño de menor de doce años tiene que ir siempre sentado en el asiento trasero. No puede ir al lado del conductor. ¿Ya? Siempre utilizar algún sistema de retención infantil adecuado para su peso, talla y edad. Solo cuando les quede bien ajustado, utilizar recién el cinturón de seguridad. Uso el cinturón de seguridad para niños mayores de doce años. ¿Cómo se usa correctamente el cinturón? Dice acá que el cinturón debe pasar por la mitad del hombro y del pecho, como se ve ahí en la figura. La banda inferior debe estar bien ajustada sobre la parte superior de los muslos y lo debe quedar sobre el abdomen. Ya bajo el abdomen ahí. El niño debe sentarse apoyando completamente la espalda en el respaldo del asiento y los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo. Ya dice ahí para los taxistas. Acá estamos hablando de licencia clase B. Ya para los taxistas es distinto. Ya en los taxistas no es obligatorio. Ya lo mismo que el cinturón de seguridad. Por ejemplo, acá el cinturón de seguridad, la responsabilidad es del conductor. Si usted, por ejemplo, los para un carabinero, un vehículo particular, y el la persona que va al lado no lleva el cinturón, y el carabinero dice a usted, le voy a pasar una multa por no llevar el cinturón, la multa va a ir para el conductor. Ya. En los taxistas, los taxis, no es obligación llevar el conductor, es del pasajero. Ya ahí la responsabilidad pasa para el pasajero. Ya. Y lo mismo el sistema de retención infantil. El taxista no está obligado a llevar un sistema de retención infantil. En este caso sería la persona que si anda con un niño, con un bebé, debería llevar el sistema de retención infantil. Ya acá la aquí en en vehículos, el transporte es transporte pasajero, la única responsabilidad del 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 conductor, el chofer en este caso, es que el el cinturón de seguridad funcione y esté en óptimas condiciones. Ya. Ya dice que acá que para que el niño pueda utilizar el cinturón de seguridad debe sentarse apoyando completamente la espalda y la respalda y los pies deben apoyarse completamente en el piso del vehículo. Ya y ahí están las las la forma errónea. No debe pasar por el cuello ni por la cara del niño. Dice. ¿Qué dice la ley? Que hasta los nueve años, o ocho años inclusive, debe utilizar un sistema de retención infantil. Y hasta los doce años atrás con el cinturón. ¿Ya? Un niño debe utilizar cinturón de seguridad cuando pueda apoyar toda la espalda y el respaldo ya eso ya lo dijimos. ¿Es obligatorio usar sistema de retención infantil al trasladar los niños? Sí, es obligatorio trasladar los niños siempre el sistema de retención infantil. Allí acá está la de la otra forma porque puede decir hasta nueve años o hasta ocho años inclusive. Ya esto quiere decir que hasta que cumpla los nueve años de edad. O una estatura menor o igual a ciento treinta y cinco centímetros o treinta y tres kilogramos de peso. Ya cualquiera del que se cumpla primero. El incumplimiento es sancionado como una falta gravísima. Ya esto es una falta gravísima para el conductor y la multa va a ser entre uno punto cinco a tres UTM y la suspensión de la licencia de conducir entre cinco y cuarenta y cinco días. ¿Qué debemos tomar en cuenta al elegir un sistema de retención infantil? El peso, la altura y la edad del niño. También las características del vehículo y los pasajeros, el tipo de instalación y normas reconocidas. Ya hay sistemas de retención infantil que tienen el el tipo de instalación puede ser isofit, launch, cierto anclaje superior o simplemente se se usan con el cinturón de seguridad. Ya también tengo que tenerlo en cuenta porque yo por ejemplo para qué voy a comprar un sistema de retención infantil con anclaje isofit, por ejemplo, si mi auto no tiene ese anclaje, voy a tener que utilizar igual con el cinturón, quizás voy a gastar plata de mano. Ya entonces dice acá el peso, altura y edad del niño, el CREI debe ser adecuado a la etapa de crecimiento y características del niño, su ubicación debe ser a contramarcha, es decir, mirando hacia atrás hasta que el niño alcance un peso recomendado por el fabricante para girar el sistema de retención infantil. Características del vehículo, al momento de elegir el sistema de retención infantil es muy importante tomar en cuenta el modelo y características del vehículo para elegir un producto compatible con el sistema de anclaje disponible, ya sea isofit o anclaje superior o el launch también, cierto. Entonces, como les decía hace un rato, para qué voy a comprar quizás el más caro, no sé, no, 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 no sé mucho acá este tema porque poco he usado, no tengo hijos chicos, así que poco he usado sistema de retención infantil yo, pero en precios no cacho mucho, como les digo, para qué voy a comprar un sistema de retención con anclaje isofit si mi auto no lo tiene. Igual lo voy a tener que cruzar el cinturón de seguridad, cierto, entonces tengo que saber las características de mi vehículo, obviamente también. Características de los pasajeros, los sistemas de seguridad del vehículo, ya sea instalación de SREI, deben permitir el correcto uso de los demás elementos de seguridad necesarios para cada pasajero, es decir, como ejemplo, la silla de bebé no debe destruir los cinturones de seguridad o viceversa. Ya tengo que saber las características de mi vehículo, si yo tengo un cinturón muy pequeñito, no puedo comprar tremenda silla para mi hijo porque me va a ocupar quizás más de un asiento. Entonces eso también lo tengo que tener claro. Que sea de fácil instalación, un sistema de retención infantil, de fácil instalación en su vehículo, existen los siguientes sistemas, el ISOFIT, LUNCH, y cinturón de seguridad. Y que sea de normas reconocidas. Ya, es importante que el sistema de retención infantil con con la siguiente normativa. A continuación, analizamos la etiqueta oficial que deben tener todos los sistemas de retención infantil acreditados en el país. Debe ir pegada a la silla, es de color amarillo con letras negras, y medir entre nueve punto cinco centímetros de alto por siete punto cinco centímetros de ancho. Ya, esto es nuestra responsabilidad. Comprar un sistema de retención infantil que tenga la acreditación, que sean acreditados acá en el país. Ya, por ejemplo, un calabinero, si usted lo detiene, no va a revisar si el sistema de retención infantil es acreditado. Ya, aquí a los que fiscalizan son quizás los importadores que traen los sistemas de retención infantil. Pero si usted, por ejemplo, compra uno en la feria que no ha acreditado, es su responsabilidad por llevar a su hijo en un sistema de retención infantil que quizás no va a servir. Ya, así que eso tenemos que fijarnos nosotros, que sea un sistema de retención infantil acreditado. Y ahí están las características de la acreditación. Dice que debe llevar la etiqueta de color amarillo, con letras negras, y debe ser de nueve punto cinco por siete punto cinco de ancho la etiqueta, debe ir pegada a la silla. Y acá tenemos un videíto también del sistema de retención infantil. Ahora hablamos de los ciclistas. Ya, los ciclistas, al igual que los conductores, deben conocer y respetar la normativa de tránsito. Pues cada bicicleta debe considerar, debe considerarse como otro vehículo en las vías. Ya, ojo con esto, no siempre es así. Ya, no siempre es así. Muchos, es que acá en Chile, por ejemplo, es subirse a una bicicleta y salir. No es como un vehículo, por ejemplo, que un vehículo no tiene que tener una licencia de conducir, tiene que saber conducirlo, y listo. O sea, ahí van a poder salir. Acá el ciclista, cualquier persona puede ser ciclista. Entonces, tenemos que tener cierta consideración. Importante, el uso de casco disminuye las posibilidades de sufrir daños graves. En el caso de un atropello, un ciclista con casco puede salvar su vida. Precauciones de los conductores ante los ciclistas. Por normativa, cuando pase cerca de un ciclista, debe tomar una distancia de al menos un metro y medio. ¿Ya? Un metro y medio es la distancia que debemos darle a un ciclista cuando pasemos por al lado de él, sobrepasándolo, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque el ciclista puede tambalear, especialmente con viento fuerte, o en condiciones climáticas adversas. Siempre debe estar atento a los movimientos de los ciclistas, pues pueden entrar en la vía de forma introspectiva. En general, los ciclistas no usan espejo retrovisor. No adelante ciclistas en cruces, por ejemplo. Sobre todo si usted doblará a la derecha. Mejor cédales el paso. Yo si voy a hacer un viraje a la derecha, siempre tengo que mirar por mi espejo retrovisor, estar atento que no venga un ciclista a otro lado. El ciclista siempre circula en ese espacio, ¿cierto? Si no está la ciclovía, igual circula en ese espacio. Entonces yo cuando vaya a hacer un viraje, siempre atento que no venga un ciclista, y debemos cederle el paso porque son usuarios vulnerables. Obviamente un ciclista al lado de un vehículo no tiene, nunca va a salir ganando, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que cederle el paso, tener consideración, ya que son usuarios vulnerables, como lo que estamos revisando el día de hoy. Los ciclistas pueden utilizar pasos peatonales. La mayoría de las veces deberán bajar de su bicicleta y pasar caminando. Ya, ojo, la mayoría de las veces, dice acá, no dice que sea una obligación que se bajen de la bicicleta. Ya de repente hay mucha gente que piensa, no, es que el ciclista tiene que bajarse, así que está mal cruzando, le gritan cosas. El ciclista puede pasar en un paso peatonal arriba de la bicicleta, pero a velocidad reducida. Ya, a velocidad reducida. Lo puede pasar rápido, así como si viene a veinticinco, treinta kilómetros por hora y tirarse al paso peatonal. No lo puede hacer. Él puede pasar, obviamente, la mayoría de las veces ideal que se baje de la bicicleta, sobre todo si en el paso peatonal está transitando mucha gente, tienen que bajarse de la bicicleta, pero si no, pueden hacerlo arriba, pero a velocidad reducida, como a velocidad de peatón. De noche, tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no usan los reflectantes y luces necesarias. ¿Ya? Bueno, como les dije hace un rato, la mayoría de los ciclistas no tienen mucho conocimiento de educación vial, ¿cierto? No tienen mucho conocimiento de las normas de las leyes del tránsito, porque nadie les obliga, como a nosotros, que nosotros tenemos que rendir un examen, ¿cierto? Que es bastante difícil. Tenemos que estudiar para poder rendir este examen. Entonces, ya tenemos, obviamente, tenemos una conciencia, ya tenemos, ya tenemos ya conocimiento de educación vial, de las normas del tránsito, normas de circulación, ¿cierto? El ciclista no. Es muy probable que no las tenga. Entonces, tenemos que tener especial cuidado con ello. Tenga especial cuidado con los ciclistas, pues muchos no utilizan. Ah, ya eso ya lo dije. También acá decimos que la distancia mínima es de 1.5 al pasar por al lado de un ciclista, adelantar o sobrepasar un ciclista, 1.5 metros, ¿ya? Acá tenemos un video sobre ciclistas y otros usuarios vulnerables que serían los vehículos de tracción animal, ¿ya? Ante la presencia de vehículos de tracción animal en la vía, siempre reduzca la velocidad ante vehículos de tracción animal, no se acerque demasiado y adelante solo si es posible, mantenga siempre una buena distancia lateral, pues el animal se puede asustar y actuar de forma introspectiva. Ya el animal, bueno, ya dijimos que los niños se pueden asustar, ¿cierto? Y actuar de manera imprevista, ¿cierto? Por impulsos, por miedo, los animales obviamente también. Ya yo los animales los veo como un niño pequeñito, ¿cierto? Entonces, siempre mantener la distancia. No haga señales luminosas ni acústicas, ¿ya? No le suba las luces a los animales ni tampoco le toque la bocina, pues puede alterar a él o los animales del vehículo o traslado de ellos. Siempre mantenga mayor atención en zonas rurales, donde es más probable encontrarse con vehículos de tracción animal o animales en la vía. También dice acá que tenemos que tener consideración con los conductores de edad avanzada. Hablamos de los peatones de edad avanzada, también con los conductores de edad avanzada, ¿cierto? En general los conductores de edad avanzada son prudentes y experimentados, sin embargo, se debe tomar en cuenta algunos elementos que pueden afectar la conducción. Pérdida de fuerza al momento de frenar, peor manejo del volante, disminución en la capacidad para mantener la tensión, procesamiento más lento de la información en la vía, aumento del tiempo de reacción, ya su capacidad, su capacidad de reacción se va a ver mermada, entonces va a aumentar su capacidad de reacción y es importante no presionarlos a actuar. Ya no apurarlos, por ejemplo, las personas a los conductores de edad avanzada. Y obviamente también con los motociclistas, ¿ya? Sabemos que un choque, por ejemplo, un accidente en vehículo, no va a ser, mayormente no debería ser tan grave como un choque o un siniestro en motocicleta, ya por razones obvias, ¿cierto? Y acá en la motocicleta prácticamente nosotros somos parte del chasis de la motocicleta, ¿cierto? La carrocería somos nosotros, entonces es mucho más peligroso. La mayoría de los siniestros de tránsito en este medio de transporte, el constante crecimiento de uso, tiene un resultado fatal para sus conductores, ¿ya? Debido a las características del vehículo, mayormente estos estos siniestros son graves, gravísimos o fatales, ¿ya? Las probabilidades de muerte de siniestro de tránsito en otros vehículos como automóvil disminuyen notoriamente. Las colisiones con motocicletas son más comunes en cruces e intersecciones. Altas velocidades es muy difícil percibirlo, ¿cierto? Y siempre tenga especial cuidado con las motocicletas, pues son pequeñas, y difíciles de visualizar. Ya obviamente la motocicleta tiene solamente un foco, a diferencia del auto, es más pequeña, ¿cierto? No la vamos a ver seguramente. Todos los motociclistas deben asegurarse de que la velocidad sea adecuada antes de enfrentar cada curva sin perder el control, tomando en cuenta el estado de la superficie, ¿ya? Obviamente los motociclistas deben usar casco, ¿cierto? Y ya tenemos también por último los triciclos motorizados de carga. Ya estos vehículos se han hecho cada vez más utilizados en nuestro país y es importante tomar resguardos ante su presencia en las vías. Siempre disminuye la velocidad al adelantar con precaución. Ya saben más o menos de qué estamos hablando, los triciclos, los toritos, estos que vemos, los de carga que se ven, están viendo mucho ahora. Esto que mayormente la gente no posee licencia, muchas veces los vemos sin patente, no son vehículos homologados, ¿cierto? No tienen su revisión técnica, su permiso de circulación, pero ahí hay un vacío legal, no se está fiscalizando tanto eso, así que tenemos que tener consideración. Ya, cuidado, siempre disminuir la velocidad y adelantar con precaución. Normalmente estos vehículos no superan los 45 kilómetros por hora. Preocúpese de mantener buena distancia lateral antes de adelantar o sobrepasar. Y el conductor de este ciclo motorizado de carga puede no conocer las normas del tránsito, lo que les comentaba recién. Ya, estos son triciclos motorizados de carga. Obviamente no son para transporte pasajero, pero sí se da. Yo he visto mucho que de repente va una persona, va una pareja adelante y llevan niños atrás. El niño atrás no lleva ninguna seguridad, ni siquiera van un asiento, van, no sé, sentados en el piso del del torito este del triciclo de carga, no tiene cinturones de seguridad, o sea, es una maniobra muy arriesgada, pero la hacen. Entonces siempre tenemos que tener especial cuidado con este tipo de vehículos. Y acá tenemos otro video, ¿cierto? Y estaríamos terminando, al último hay un video de este mismo tema, explicado por el profe David. Ya, siempre una explicación de un video va a ser súper buena. Y estaríamos terminando el tema de hoy, vamos a hacer un pequeño test para ver si es que tuvimos un buen aprendizaje de lo que miramos el día de hoy. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿De qué color debe ser la etiqueta de las sillas infantiles que estén certificadas en Chile? A, verde con letras negras, P, rojo con letras blancas, y C, amarillo con letras negras. Dijimos que debía ser de nueve punto cinco centímetros de alto y siete punto cinco de ancho. C, dice Naya, Carolina, Rosa, Francisca, Camila, Marcela, Yemi, Constanza, Victoria, Seba, Constanza otra vez, ¿cierto? Y los que dicen iPhone que no tienen el nombre. ¿Ya? C, amarilla con letras negras. Noemí y María también. Ya, amarillo con letras negras. Vamos por la siguiente. Dos, es recomendable comprar un sistema de retención infantil por internet. A, sí, no existe problema. B, no es recomendable. Y C, sí, pero debe ir a probarlo a la tienda, ya, que le quede bien al niño, ¿cierto? Y que sea un sistema de retención infantil certificado. ya. C, dice Charleston, ahora sí, no de mí, Rosa, Damelis, Victoria, María, Marcela, Seba. Seba dice B, la que no es recomendable. No, pero la mayoría dice que es la C, que sí se puede, pero debe ir a probarse, debe ir a mirarla a la tienda, ¿ya? Debemos saber lo que estamos comprando, por así decirlo. Yo puedo ir, mirarla, a ver, ya, esta es, veo el modelo, después la compro por internet. C, dice, Seba también, perdón. Ya, marcamos las entonces y vamos por la siguiente. Tres. Usted se va acercando con su vehículo a un sector donde hay niños que juegan en la vereda. ¿Qué debería hacer usted? A, continuar a la misma velocidad porque los niños saben que no pueden bajarse la calzada. B, continuar a la misma velocidad para no entorpecer a quienes vienen detrás suyo. C, tocar la bocina y continuar. Y D, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar. D, dice, Damelis, María, Carolina, Charleston, Victoria, Nayade, Rosa, Francisca, Constanza, dicen que es la D, reducir la velocidad y continuar preparado para frenar. Ya, vamos por la siguiente, dice, ser un buen conductor exige estar permanentemente atento al tránsito y ser considerado con los demás. Para usted, ¿qué significa esto? Que debe exigir que se respete a sus preferencias. B, ser un buen conductor es solamente estar preocupado de su vehículo. Y C, que debe anticiparse a las situaciones riesgosas y que debe contar siempre con los errores de los demás. C, dice, Carolina, María, Nayadez, Victoria, Marcela, Seba, Damelis, Rosa, dicen que es la C, que debe anticiparse a las situaciones riesgosas y que debo contar siempre con los errores de los demás. Ya, eso es ser un buen conductor considerado. Cinco, cuando el viento está soprando fuerte, ¿por qué usted debe dejar más espacio lateral extra a adelantar a un motociclista? A, porque el motociclista podría doblar repentinamente para excavar del viento. B, porque el motociclista podría ir más rápido de lo normal. C, porque el motociclista podría detenerse repentinamente. Y D, porque el motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria a consecuencia del viento. Ya, D, dice, ahí, Jemi, Damelis, Seba, Victoria, Marcela, Rosa, Noemí, Carolina, Nayadez, dicen que es la D, que el motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria a consecuencia del viento. Vamos por la siguiente pregunta. Seis, usted va siguiendo a un automóvil que está conduciendo, que está siendo conducido por una persona de edad. Usted debería, A, dar por seguro que el conductor maneja muy mal. B, mantenerse cerca detrás de él y conducir cuidadosamente. C, encender y apagar sus luces y adelantarlo. Y D, estar consciente de que las reacciones del conductor pueden ser no tan rápidas como las suyas. Ya, si nosotros vamos detrás de un vehículo conducido por una persona de edad, que deberíamos tener, deberíamos tener en cuenta. D, dice, Damelis, Charleston, Rosa, Seba, Noemí, Marcela, Nayadez, María, Carolina, Jemi. Dicen que el iPhone, iPhone de Valentina, dice que es D también, Valentina me imagino. D, estar consciente que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas. Vamos con la siguiente pregunta. Siete. Una persona anciana, al cruzar la calle, podría devolverse antes de alcanzar la vereda, o detenerse en la calzada, o podría no estar atento al tránsito y descender inesperadamente a la calzada. A, falso, B, verdadero. Ya una persona anciana, obviamente que se ve, vemos que sus capacidades ya se ven reducidas, ¿cierto? Entonces, esto sería A, falso, B, verdadero. La mayoría dice que es B, verdadero, corregimos, y es correcto. Todos dicen que es verdadero, que es la B. Vamos por la ocho. ¿Puede un niño viajar en los plazos que un adulto? Sí, es más seguro. B, nunca, y sí, si es el viaje en ciudad. Ya voy a llevar, por ejemplo, yo a un niño en la falda de un vehículo. B, dicen que nunca. B, B. Seba, dice que estas preguntas están muy fáciles, profe, en los exámenes salen unas más difíciles. Es que este test es solamente de usuarios vulnerables, Seba. Ya si hacemos un test general, por ejemplo, un test difícil general, nos van a salir otras preguntas más difíciles, obviamente, de otros, de todo el libro del conductor. Este test es solamente de usuarios vulnerables. Ya. Nunca, dice Valentina, Damelis, Marcela, Iphone, Yemi, Victoria, Carolina. Nunca. Corregimos y vamos a la siguiente. Si la silla de niño ha participado en un accidente de tránsito, ¿puede ser utilizada? A, al ser reparada puede ser utilizada. B, solo puede ser utilizada en viajes cortos. Y C, no puede ser utilizada. C, dice, Marcela, Nayade, Yemi, María, A, Valentina, Francisca, Victoria, Rosa, Carolina, Damelis, dice que es la C, que después de haber participado en un accidente de tránsito, el sistema de retención infantil ya no puede ser utilizado. Y diez, el conductor y el peatón, dice el conductor y el peatón, ¿quién tiene prioridad de paso en un paso peatonal? El conductor y el peatón. ¿Quién tiene prioridad de paso en un paso peatonal? A, el conductor. B, el peatón. B, dice la mayoría acá. Corregimos y estaríamos terminando este test cortito, ¿cierto? Que es un test que hacemos después de la clase para ver qué es lo que aprendimos, ¿cierto? Igual este test estuvo bastante fácil. Como el test es aleatorio, a veces salen preguntas más difíciles, otras más fáciles. Y como les dije, este test es solamente del tema usuarios vulnerables. Ya corregimos y están todas correctas, ya están todas correctas las preguntas y estaríamos listos ya con la clase del día de hoy. Ya como les decía, el tema usuarios vulnerables es un tema cortito, pero es muy importante, ya es muy importante saber todo esto. todo lo que es, cuáles, quiénes son los usuarios vulnerables, quién tiene la preferencia, sistema de retención infantil, el tema de los niños, ¿cierto? Cómo saber reaccionar ante encontrarse con usuarios vulnerables. Así que esto sería. Espero que les haya gustado la clase, ¿cierto? Que hayan aprendido, sigan estudiando, sigan la gente que tiene examen esta próxima semana, aprovechen el fin de semana para estudiar, hagan muchos test, lean los temarios también. Acá tenemos muchos, muchas herramientas, por ejemplo, tenemos el temario, los resúmenes, audiolibros, podcast, narraciones, ¿cierto? Tenemos para descargar el libro nuevo conductor. Ahí lo puede descargar en creolet, en inglés, ¿cierto? En portugués también. Así que tienen harto material acá, tienen las clases grabadas también, las clases las pueden volver a ver. Nosotros nos vamos a carjón y acá vamos a las clases grabadas, donde mismo entran ustedes, ¿cierto? En las clases, para entrar a la clase en vivo, las clases van quedando grabadas, yo las puedo ver. Ya puedo volver a ver las clases, una vez esta clase igual va a quedar grabada, dentro de unos minutos ya está nuevamente acá en la plataforma para poder verla, ¿cierto? Y todas las clases van quedando grabadas. Y los que quieren estar en vivo, estamos en la mañana, yo estoy a las once de once. Ahora sí, les decía que estoy de diez a once en el videotest, de once a doce en la clase, y la profe Val está a las nueve. Ya está a las nueve con la misma clase, repite el mismo tema, la gente que quiera estar en vivo también con ella lo puede ver hoy día a las nueve, quizás tiene una forma distinta de enseñar a la mía, pero al final nos pasamos en el libro El Nuevo Conductor y vamos haciendo obviamente resumen de las cosas más importantes. Ya, espero que tengan todos un muy buen día, un muy buen fin de semana también, cuídense y abríguense porque está haciendo mucho frío. Ya, chao, nos vemos, que estén muy bien.